La niña más grande tenía marcas en cuero El caso pasó al juzgado de familia para que éste evalúe posibles medidas de protección El procesamiento fue sin prisión, ya que la mujer no contaba con antecedentes penales y solo en uno de sus cuatro hijos se pudo comprobar agresión física, informó la magistrada Estarico Se trata de una situación familiar conflictiva, ya que la mujer procesada a su vez era víctima de violencia doméstica por parte de su actual pareja con quien convive y que no es el padre biológico de los niños Como medida sustitutiva, la procesada deberá concurrir a la Oficina de Libertad Asistida por 90 días y coordinar tratamiento para violencia intrafamiliar, en la mayoría de los casos a cargo de INAO Gracias por ver el video Gracias por ver el video